Ay diablo, ya se me está haciendo tarde para ir a la escuela, carajo Dos de reyes quedó en el patalón Una llamada de Sky Qué rayos Ey, ey, ya terminé de subir el último capítulo de la segunda temporada, eh Ahora te toca a ti Sí, eso haré Solo recuerda las tres reglas más importantes Uno, si tienes alguna duda sobre algún acontecimiento, checa el canal Dos, recuerda que cuando termines de grabar tu temporada, dale para que siga el próximo Ewan para que continúe con el proyecto Ok, ok, ok Y tres, nunca le digas a nadie sobre esto, ¿está claro? Sí, está claro Por cierto, felicítame a Yara, bueno, la de tu universo Me entera que se casa Oye, ¿qué no se supone que también se iba a casar la tuya? La de tu universo? Pues sí, según que desde el primer semestre anda con eso No mames Pero nada, chavo Que se me hace que es pura mentira, no va para no andar conmigo, güey, o sea, qué pedo ¿A poco te gusta Yara, pues? Eh, algo, bueno, la verdad es que está bonita y es buena onda Y aparte se parece a tú Bueno, dice ella que no se parece, pero ya ves que en otros universos sí En fin, nos vemos y mucha suerte Ya seguiré con mi vida normal Ya no quiero grabar más crónicas, la verdad está de hueva Sale, mucha suerte con eso Y adiós Adiós Vamos para 30 Cibernotas de YouTube ¿Cómo? Sabes, pero que se muy bien Se ven bienvenido nuevamente a... ¿Cómo se llama esto? Crónicas de Uncuchima Tercera temporada Temporada Espero disfruten esta temporada Al parecer nosotros no la vamos a disfrutar tanto Porque ya está la primera piedra en el zapato Hay que seguir con el proyecto Y hasta ver hasta dónde me da esto Ojalá que hasta el octavo semestre Si es posible Ojalá y Dios quiera que no Y sabes que hay un noveno semestre Eso no lo sabía ¿Perdón? Hay noveno semestre Sí, donde cruza toda la reprobada Hay muchísimos semestres Pues sí De hecho eso me dijeron Pero bueno, en fin Hay que seguir adelante Y disfruten de lo que sigue De lo demás Porque aquí es guante Porque si no, no se me escucha Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te fue las vacaciones? Terrible Terrible Trabajar Dormir Trabajar Cargón Un chingo de calor Me asaltaron ¿En serio? Tuve dos semanas de vacaciones Cuando me asaltaron Luego pedí dos semanas Dormiendo Me fui a Cárdenas Pero La susodicha No estuvo ahí Se fue de vacaciones Me la pasé aburriendo Y ahorita Escuela, trabajo Escuela, trabajo Y luego voy a tener tiempo Para dormir Volví a la rutina Volví a la maldita rutina Pero Pero acharle ganas Ahora sí Nadie va a ver el polo Aquí Aquí nadie va a ver el polo ¿Sabes que nos va a dar la misma maestra Que te hizo cantar En ese metro pasado? Sí, pues ahora no va a hacer cantar Ni en inglés menos Es una cosa tristeza No canto ni en español Y quítate en inglés Buena noticia La noticia es que ya no va a haber tacos Fin ¿Cómo te fue las ocasiones? No mames Pasó de todo Salí Vámonos Alegría, diversión Vámonos porque está lloviendo Alegría, diversión Este Enojo Coraje Decepción De amor De todo De todo Intensamente Intensamente Así No mames Horrible Y pues ya Es como que Primer día de clases Tercer semestre Y vamos con todo de nuevo En cero, en cero, en cero Y pues Buena vibran para todo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, bien La primicia del día Cuéntanos Ay, no, me da pena Dijiste que querías Que te grabara Preguntándote No, no Ya, no Me da pena Son muchas cosas Me voy a poner a llorar Bueno, platícanos de Pablo ¿Cómo es? Bien Ahora se casa el año que viene Tú pagaste por exclusividad Y ahora No, no estoy cobrando Mejor no digo fecha Día Nada, nada Porque Uno no sabe Qué hay detrás De todo eso Y ahora sí Ya voy a tratar De grabarlos a todos Porque ya Digo, ya estuvo bien Haberlos grabado a ellos Pues ahora ya Ya lo tocan los demás Puedo diversificarme ¿Cómo ¿Cómo ven a las de primer semestre? A ver, que no Estoy pensando En la malita exposición No, los de primer semestre Los de primer semestre Los de mi Miren Es cierto Miren Están saliendo la prepa Es que es como la banca De los más chidos Porque ya somos de otro semestre Acá nos venimos Un año arriba Nada más ¿Qué me marco? Ahorita no Ahorita no Ni nunca Ya Espéralo Te dio la maestra una idea ¿Por qué no ven tu canal? ¿Qué tienes que cambiar A tu canal? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Por qué crees tú Que no ven tu canal? Porque no le den la publicidad Que debería de darle Para empezar Para empezar Ajá ¿Cuántos seguidores tienes? 113 113 En las cuales una de ellas es ¿Qué se siente tener novia? Pues la verdad Se siente algo bello Algo bonito No estar solo No tener que estar Dependiendo de los amigos Porque luego Te quieran pagar el pedo Te controlas más No sales a hacer más Está bonito La verdad Sí, está bonito ¿Y qué se siente pasar De la friendzone A una relación estable Ya con Tu pareja actual Que es María Tencha? En inglés Mary Tencha Bueno Pues la verdad amigo Gracias a Dios Que con esas chavas No tuve que pasar Por la friendzone O sea Yo fui directo A lo que fui Y este Ella Y yo Todavía fuimos A directo Directo A novia Y ya derivado A esto De que tienes novia Y todo el rollo Y eres una super estrella De YouTube Y todo el pedo ¿Qué le puedes decir A los chicos De nuevo ingreso Que ahorita Pues igual están igual que tú Medio pendejos Y todo el rollo Y pues son varios Vienen solteros Igual ¿Qué es tus rubiates? Pues que si Que si son hombres Que se pueden conseguir Novia de otro semestre Más adelante Porque eso los va a poner Este Los va a ser más popular En la universidad Pero más adelante Son los de administración O Digo me refiero a que De semestre más avanzado Ah ok Este Y si son mujeres Pues bueno También Sería lo mismo La misma El mismo consejo Vaya Pero no tanto Porque sean populares Sino porque Que tengan Alguien que les ayude Y que Por si no saben Algunas cosas Pues ya ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevas Con esta Ahora Con tu novia? Me llevo bien Este Ya no No tengo que fingir No tengo que No tengo que ser Como con Samantha Con Citalia Con otras Pues de que Tenía que fingir Para quererles Llegar a ella Con ella Puedo ser natural Puedo ser como yo Quiero ser Y a ella le gusta Y a mí me gusta Y bueno Bueno pues Fue un gusto Estar contigo El día de hoy OAN reportó Para TV UJAT Julio Benito Bueno chavacos Y eso ha sido todo Por este primer episodio De Crónica de Uchimán Este Espero les haya gustado Deja de estar chingando Este Espero les haya gustado Y Estos son mis pilinos Porque empieza Quiero subir 21 capítulos Esta temporada Espero lograrlo Y Adiós Entonces Espero les disfruten Esta temporada Espero les disfruten Esta temporada Cambios van a venir En este canal En la temporada Y Espero les haya gustado Dale like Comenta y comparte Suscríbete Y nos vemos en la próxima ¿Y cómo te despides? Nos vemos en la próxima Así que Dice a verlo Si lo quieren Muchas noches Y buenas gracias ¡Ata nana! ¡Y a huevo! ¡Adiós! ¡Esa mamá! ¡Adiós!